que tal amigos andamos aquí checando este generador de electricidad es de gasolina tiene más de ocho años abandonado está en un rancho acá en veracruz andamos de visita con un conocido y resultó que aquí tenía este generador y pues nos dijo que lo lleváramos al taller para una restauración porque ya ha visto nuestros vídeos y pues quiere que quede al 100 este como pueden ver está cerca de un río porque tiene bastante humedad ahorita dejen el muestro aquí tiene humedad del motor la pintura le empezó a botar también chequense por aquí en el muestro está enterito pero si está descuidado abandonado de hace mucho tiempo entonces le vamos a dar su mantenimiento vamos a desarmarlo todo lijar pintar mire la pintura como está botada por la humedad ahí está ese es el moflecito también ahí tiene la humedad mire el carburador está todo entero te vamos a llevar al taller y vamos a restaurarlo pues ya está acá en el taller amigos ya lo trajimos vamos a comenzar desarmando la vamos a desarmar todo para lijar limpiar y checar el motor vamos a checar el pistón los anillos o válvulas y darle su mantenimiento primero para que arranque vamos a ir armando lo ya pintado vamos a hacer una restauración muy bonita de este generador aquí lo vamos a ocupar en el taller bastante o cuando vayamos a las aventuras de pesca o detección vámonos y y y y y y ¡Gracias! 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 Bueno amigos aquí le voy a quitar la válvula de admisión porque se queda abierta un poquito un poquitito pero pierde la compresión por ahí entonces ahorita la voy a quitar y la voy a rebajar un poquito para que no quede calzada con el botador para que vean como le quito aquí está ok vamos a meter un cincho ¡Gracias! 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 Bueno amigos ahora si una vez armado vamos a checar compresión le vamos a poner aquí un papel es el hoyo de la bujía ahí está, es el hoyo de la bujía le vamos a poner un papel lo vamos a empujar bien que quede bien chocado ahí está ahora chequense, vamos a darle unos tirones un tirón nada más, como un tirón tiene para ver ver si tiene compresión si tiene compresión vamos a continuar los mandos bueno amigos, ya arrancó el generador de luz pero tiene un problema aquí en el en el startek o no sé como le llamen en el tirón bueno, arranca y este tiene una función que para acá está suelto y para acá agarra le jala uno y hace que gire el motor y arranca, como pudieron ver arranca bien nada más que se escucha y como que se lo frena se frena solo este porque esta pieza también tiene un candado para atrás entonces lo va frenando 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 y se apaga ahorita voy a desarmar este tiene unos balincitos voy a sacar esta de aquí voy a lijar limpiar engrasar y listo ya va a quedar con todo eso es todo lo que tiene todo lo demás está muy bien este y el voltaje también ya lo cheque en esas prendidas que le di está generando suficiente voltaje está bien entonces nada más es eso y ya jala al ratito lo voy a prender y lo van a ver funcionando ahí está la restauración del del generador bueno vamos a darle gracias gracias